bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez continuamos con nuestra aventura de Kiflom esta va a ser la penúltima misión y sinceramente a mi consideración una de las más difíciles lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestro hermoso traje o como le digo yo la pijama Kiflom y tenemos que dirigirnos al desierto de Sandy Shores al lado del de Trevor bueno aquí les hago una cámara rápida para que no nos aburramos aquí como podrán ver estuve modificando el coche compré el taller de reparaciones con este Franklin ya saben que quien quiera hacer bastante dinero se aguante hasta el final porque estamos haciendo las misiones de Lester pero sólo es algo que les que decir y bueno ya llegamos y aquí es donde se va a activar nuestra misión Kiflom come on you've discovered great things Kiflom brother father you now know we're not alone and you've discovered the importance of higher beings celebrities like me as people to worship and guide you to truth here this is your metal for your achievements so far Chris is very happy with Zondar you have achieved great things but it is as a blink of the eye si un llamado del desma desde el más allá eh kiflom se conviven the apocalypse Chris has spoken Kiflom Kiflom Zondar you're nearly a true thesis your antithesis is almost quwell ah I'm so great I'm very reasonably priced too ah so my antithesis it's easy just bring a small donation to Chris at the Epsilon center in the city ¿Ocho kilómetros? No te pases de lanza Bueno, como podrán ver Y si no entendieron se los explico Tenemos que correr ocho kilómetros Con nuestra hermosísima pijama de Kiflom Así que, ah, son ocho kilómetros en la zona del desierto Como podrán ver arriba del GPS Se muestra todo lo que hemos recorrido Si lo hacen constantemente Y se ponen un video de YouTube de fondo O algo así Se les va a ir rápido Son aproximadamente unos Yo diría que unos 20 minutos Claro, eso depende de cuántas veces Este es presione y presione El botón de correr, ¿no? Porque también si lo presionan mucho Se nos caen, ¿no? Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ok, chicos Este... Ya casi completamos nuestro peregrinaje Ahorita, cuando se estén acercando a la meta Les va a llamar el famosísima Kraf Y... Eso será como una señal De que muy pronto Terminarán su peregrinaje Y muy pronto podrán Descansar su dedito hermoso ¿Quién es este? The divine truth Chris Formage I have fought many mythical beasts In that desert In my previous lives You are very near To quelling your antithesis I've been following your progress Very closely You have I'm everywhere All at once One more mile And you will have arrived At where you are Make me proud, Zandar Kraf, be praised Ok, esa fue nuestra señal divina O... Nuestra señal telefónica Como gusten decirlo De que ya casi acabamos 7.1 kilómetros Así que cámara rápida Para que lleguemos pronto A esos 8 kilómetros Ok, chicos Listo Bueno, ya casi 8 kilómetros En el desierto Peregrinaje completado Son libres de irse Y obviamente Vamos a recibir La llamada divina Del señor Kraf Ok, chicos Un diezmo más Una misión más Y hemos terminado Con estas misiones divinas Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!